¿Qué estás haciendo aquí? Me fui del CETA al recibir el mensaje de Jane. ¿Qué mensaje? Lo siento, solo quería que fuera su prioridad porque te mereces ser lo primero, mamá. ¿Estás hebrea? Y mucho. Pero Rogelio, ¿y tu trabajo? Me atendrá a las consecuencias. Jane tiene razón. Eres más importante. Y debo probártelo. En este momento. Ahora vamos. Tu carruaje, aguarda. Oh, ven. Diviértanse. No bromeabas. Siéntame de los caballitos. Los caballos grandes, blancos, son difíciles de conseguir ahora. Lo sé. ¿Y justo entonces? Es Ricky Martin. Voy a oficiar vuestra boda. Oh, wow. Todo está saliendo de maravilla.